¡Woooh! Hola amigos, ¿qué? ¿Soy un asesino? ¿Soy un asesino? ¿No me estáis viendo con un cuchillo lleno de sangre? ¡Hola, gordos! Aquí el Chirchis, vamos a ver un nuevo vídeo y hoy, chavales, estamos en un vídeo de GTA V Random que os va a gustar mucho porque hoy estamos con una skin de un muñeco diabólico y vamos a hacer como en el vídeo anterior que hice con Messi, coger mapas y tal y asesinar fríamente. Así que bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo, aquí estamos con el muñeco, con nuestro personaje que ahora veréis, espero que os guste muchísimo más de 30.000 likes para más vídeos de GTA V así y estamos aquí con Chucky, el muñeco diabólico, ¿estáis viendo ahí el cuchillo? Porque lo tenemos aquí, aquí estamos con el muñeco diabólico, es muy chiquitito, o sea, es chiquitito, chiquitito, como estáis viendo, obviamente, ¿no? Porque es Chucky, ahí está liándola. Así que con él vamos a liarla, vamos a asesinar a gente y vamos a ser cruel, como él era en las pelis. Vale chavales, me acaban de informar de que hay una especie de festival en Los Santos, es llamado Tomorrowland, o sea, el creador de este mod lo ha llamado Tomorrowland, o sea, esa cosa que estáis viendo ahí es Tomorrowland, ¿vale? Para el creador, así que vamos a inspeccionarlo un poquito, vamos a ver si podemos matar al DJ que esté ahora pinchando por ahí y tenemos que ir a reventarlo, obviamente, hay mucho público. Mira, esto se mueve y todo, madre mía. Vale, el DJ tiene que estar por aquí arriba, ¿vale? Porque está ahí la gente haciéndose fotos y tal, así que ahora iremos para allá y veremos esto más de cerca, porque el barrote este me está tocando los huevos. Vale, esto es la parte de atrás del mapa, ¿vale? Así que vamos a matar sigilosamente a este señor que tenemos por aquí, perfecto, no, sigilosamente he dicho, joder, sigilosamente, ahí, ahí, vale, bien, vamos, ahí está, bien Chucky, bien Chucky, así me gusta que hagas tu trabajo, bien, ahí, perfecto, muerto, ¿no? Perfecto. Ahora, vamos a ver, nuestra próxima víctima es esa persona, esa persona que no se entera de que estoy atrás suya y le rellento, claro que le rellento, vale, vamos, acabamos de entrar así todo fácil, ¿vale? A lo que viene siendo la parte esta donde están los polis, ojo, 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 ¿vale? Vale, me están viendo pero pasan de mí, ¿no? Porque, claro, soy un muñeco, entonces dirán, hostia, un muñeco andando, creo que me he metido demasiada droga, ¿no? Porque ya sabéis que en estos festivales, pues la gente se suele drogar un poco, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a escalar por aquí y vamos a adentrarnos en lo que viene siendo el festival en sí, ¿vale? ¡El festival en sí! ¡Vamos, vamos Chucky! ¡Vamos Chucky! ¡Vamos Chucky! ¡Uy Chucky! ¡Te están pegando Chucky! Mira, este, este tío, este tío, sabe, es listo, ¿no? Intenta, intenta pegarle a un muñeco diabólico con un cuchillo en la mano, tío, ¿a quién se le ocurre, tío? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¡Me cago en todo! Vamos a ver, tú, te voy a, te voy a reventar contra, contra el camerino del DJ, chaval Sí, 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 ven, 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 tú, ven, 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 que te reviento, que te reviento Chucky, Chucky, eh, Chucky la puntería, a ver, Chucky, Chucky, que no te veo, Chucky, ¿dónde está? Ahí, uh, madre mía, Chucky, Chucky, que hace el trabajo solo, madre mía Tías, chaval, tío, aquí está la policía, está la televisión, está todo, Dios, tío, están los bomberos, están las ambulancias O sea, esto está todo muy seguro, ¿vale? Y aquí hay un muñeco diabólico que se va a encargar de matar al presentador de la tele ¿Entiendes? Para salir en la tele, para salir en la tele y salir bien, salir como el muñeco diabólico Sí, 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 corre, corre, mira, grábame, grábame, Willy, grábame, mira Soy el muñeco diabólico y me voy a encargar de matar al DJ ahora de Tumorra Blanc porque me da la gana, ¿vale? ¿Entendéis o no? Que si entendéis... Que, que, que si entendéis he dicho, coño, joder, que si entendéis, corre, corre Joder, aquí la gente no se entera, tío, no preguntéis cómo, pero me acabo de colar aquí Aquí hay hasta militares, chavales, o sea, hay hasta militares, ¿vale? Así que mira, voy a sacar el Franco Eh, hostia, tranquilos, tranquilos, eh, no, hostias, no, tío, vale, vale, el DJ no se me escapa, chavales Acabo de sacar el Franco y acabo de alertar a todo el mundo aquí, ¿vale? Pero me da igual, mira al público, mira al público, vale, vale, corre, 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 Chucky Corre, tenemos aquí al DJ, tenemos aquí al DJ, lo vamos a matar, mira al DJ, mira al DJ, ¿quién es? ¿Harwell o qué? Hostia, pero madre mía, Chucky, eres torpe, eres torpe, Chucky Vamos, 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 mira, mira el panel este, aquí, madre mía, lo siento Harwell o DJ que seas, vas a morir, vas a morir Muere, 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 muere DJ de Pacotella, DJ de Pacotella, ahí está El DJ de los santos acaba de morir y mirad aquí la mesa de mezcla que tenía ¿Ahora qué, chavales? Ahora esto es DJ Chucky, la música que me salga a mí de los huevos, chavales A ver, chavales, ¿sois militares y en serio queréis meteros con un muñequito? ¿En serio queréis meteros con un muñequito? Venga, venga, meterse de uno en uno, de uno en uno si queréis, venga, vení, vení, no se atreven a pegarle No se atreven a pegarle a un muñeco, chavales, que no se atreven, que son unos cagaos Ahí está, mira, esta es la seguridad que hay en los festivales, eh, para que veáis Ojo, ojo, ojito, ojito Que Chucky se acaba de cargar a todo el ejército de esto Me he cargado el DJ y ahora, chavales, ahora es turno para el público Es turno para la gente que está allí intentando escuchar música Pues que la escuche con un poquito, ¿no?, de gas Que huela, que huela, mira, mira este policía O este segurata, mira, mira que segurata Mira que segurata, mira que segurata que con una pata en la rodilla se cae, tío O sea, ¿qué, qué, qué pringaos son estos, tío? O sea, ¿qué pringaos sois? ¿Qué pringaos sois, tío? Esto es una mierda de festival, tío ¿Qué cojones, tío? Hostia, el mapa, el mapa tengo que decir que está bastante guapo La gente ahí está todavía que ni se inmuta Pero le voy a tirar un poquito de fuego, ¿no? A ver si, a ver si dice, hostia, hostia, o la fiesta de San Juan, ¿no? La fiesta en la playa con las hogueras Pues toma, pringa, hostia Uy, cuidado, 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 cuidado que muero Cuidado con el fuego, hombre Cuidadito, madre mía, tío Madre mía, chavales Acabamos de hacer aquí, eh, lo que viene siendo el caos ¿Vale? Como hemos querido Básicamente porque hemos venido aquí Hemos cargado a los policías de fuera Hemos entrado y hemos reventado a todo Dios O sea, hasta al DJ O sea, yo no... DJ Chucky aquí, chavales, pa' todos vosotros Pa' todos vosotros, pringaos Mira, el coche de policía aquel ¿El coche lo ves? ¿El coche lo ves? Espérate, espérate ¿El coche lo ves? ¡Bum! Tomar por culo el coche Bueno, después de la liada en ese festival de la música Me acaban de decir que en la estación de radio Que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Un mapa nuevo Pues están poniendo verde a Chucky Están diciendo que hay un muñeco diabólico Suelto por la ciudad asesinando a gente Así que vamos a ir un poquito, ¿no? A callarles la boca Mira, tenemos aquí... Hola chicos, estáis hablando mal de mí, ¿verdad? ¿Estáis hablando mal de mí, verdad? ¿Seguridad? Ven, ven Ven, seguridad ¿Qué? 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 ¿Le vas a pegar tú, muñeco diabólico? Eh, ¿le vas a pegar? Ven 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 Mira cómo corren Mira cómo corren Y este chocándose contra la pared, chaval Venga ya, hombre A tomar por culo, ¿vale? Hemos entrado al estudio de radio, chavales Los seguros están corriendo porque saben que soy Chucky Entonces, mira, mira, mira Mira cómo se divierten aquí con los billar Con todo Que os vayáis a tomar viento, chavales Ahí está Dos seguros menos Vale, ahora tengo que buscar A los que están informando en la radio De que Chucky está haciendo el mal aquí Vale, aquí están las cosas Yo que sé si esto es el lugar de descanso Yo que sé Vamos a coger por aquí A ver A ver, chavales ¿Dónde está la gente aquí trabajando? Mira, voy a cargar a todas A todas, tío O sea, esto como estudio de radio La verdad es que está bastante bien hecho, ¿eh? Sinceramente A ver Esta puerta Vamos a ver esta puerta ¡Hola! No hay nadie, tío En serio Aquí trabaja menos gente Que no sé, tío A ver Una, dos ¡Hola! Uy, amigo Amigo, tú eres el que has dicho Que Chucky es un muñeco diabólico Que está asesinando a la gente por la calle ¿Eh? ¿Eh? Uy Y este nadie me había dicho que estaba aquí Pero señor No será usted Sí, sí Levántate 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 que te voy a reventar No será usted el que haya dicho No, es que Es que me voy a cargar a todo Dios Que esté aquí, chaval Es que me voy a cargar a todo Dios Que esté Mira este estudio Mira este estudio Tío, pero ¿Por qué? ¿Por qué aquí gente trabaja menos que qué, tío? O sea, ¿Qué cojones? A ver ¿Dónde está la gente aquí? No hay gente Me he cargado a cuatro A cuatro directores de esto Y ya está Espérate, tiene que haber más gente Tiene que haber más gente aquí Pero que no trabaja aquí la gente ¿O qué pasa, tío? O sea, ¿No trabaja la gente aquí o qué? A ver Bueno, pues grábame ahora Grábame ahora Mira Chucky Está liándola por la ciudad Y se está cargando a todo lo que ve Porque Porque le sale de los huevos Y ya está Aquí estamos Y que te reviento a ti también Al que me esté grabando No me está grabando nadie Pero me da igual A todo Sí, sí Si tú me estás viendo en la tele Voy a ir a por ti Y te voy a reventar la cabeza Porque soy Chucky el muñeco diabólico Y ya está Pues nada Trabajo hecho Nos hemos cargado a los cuatro Que trabajaban En este estudio de radio Así que ahora, chavales Vamos a ir Vamos a ir A la casa Del faro Vale, chicos Hemos venido a la casa del faro Porque vamos a ir a matar A todos los que estén Dentro de la casa Sí, sí, sí Vamos a entrar a la casa del faro Por primera vez En GTA V Que ya sabéis Que esta casa siempre ha tenido En plan misterio Pues Podemos entrar Vamos a entrar ¿Quién está? Ah, vale Es la ambulancia De la vida real O sea, yo me creía que era de aquí Digo yo ¿Qué pinta? ¿Qué ambulancia? Ahora sí todavía No he hecho nada Pues bueno Vamos a entrar primero Al cobertizo Que está por aquí, ¿vale? O sea, al sótano Vamos a entrar A ver qué nos esconde Vale Esta casa nos esconde algo muy curioso Y es esto, ¿vale? O sea, tiene aquí un campo de tiro Aquí debajo Insonorizado, obviamente Con todas las armas Así que vamos a tener que tener cuidado Mucho ojo Mucho cuidado Pero yo voy a ir en primera persona Con Chucky, ¿vale? O sea, mirad Mirad Qué guapada, tío O sea, qué guapada, tío Está chulo esto de ir probando mapas Es como editor de mapas Pero en plan siendo asesino Y yo creo Me mola A ver Vamos a ver Hola, gente No hay nadie Vamos a entrar Escucho voces, chavales Aquí hay un rincón youtuber Que no sé para qué Pero bueno Aquí está la cocina Nadie me ha visto Nadie me ha visto entrar Así que vamos a entrar por aquí Y ahora, ¿qué hay aquí? ¡Oh! Hola, amigos ¿Qué? Soy un asesino Soy un asesino No me estáis viendo Con un cuchillo lleno de sangre Pero, pero, pero Pero bueno Pero y el respeto que me El respeto que me tiene esta tía ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué cojones es eso? ¿What? ¿Qué cojones? Acaba de pasarle a tu mujer Pues lo mismo Le va a pasar a usted Mira ¡Oh! 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 ¿What? ¿The fuck? Bueno, acabamos de cargarnos A los tres que están aquí Dentro de la casa Pero vamos a ir Mirando un poquito más de la casa Que está interesante Aquí tenemos un dormitorio Para una persona Un poco chico, la verdad Pero bueno Ese es el salón Que está bastante bien ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¡Uy! La esto de la lavadora De todo Y aquí qué hay ¡Uy! La esto de la lavadora Acabo de entrar al mismo lado ¿No, tío? ¡Eh! Esto es un bucle Ahora, joder Vale, vamos a ir al piso de arriba Ahora Eh, quiero ir al piso de Joder, tampoco tan bruscamente Vale, acabo de subir arriba ¡Ah! Ahí está Vale, esto es el piso de arriba ¿Qué tenemos aquí? Un bar Tío, tiene aquí un bar Con un billar Me está siguiendo la policía La policía está afuera Pero la policía no sabe Que yo soy Chucky, ¿vale? O sea, que de primeras Te puedo sacar un arma Y reventarte la cabeza El cráneo, ¿sabes? O sea, o sea, todo, ¿no? Eh, a ver A ver, mirad el Chucky Con el AK-47 O sea, eh Esto es algo muy tenebroso Algo Que te puede matar Mirad aquí la policía Se me ha bugueado el mapa Pero me da igual Aquí está el salón Y aquí hay muchas habitaciones, tío O sea, veo yo esto Un sitio muy grande Para ser la casa que es ¿Eh? En serio O sea, vamos a ver Que hay por aquí Otra habitación O sea, veo yo muchas habitaciones Y encima se me está Como, como Digamos, eh Bugueando, ¿no? O sea, vale Esto es el cuarto de baño Vale, espérate Quiero ir ahora Quiero ir ahora, chicos Quiero ir ahora A lo que viene siendo La parte de fuera Vale, chavales Acabo de salir fuera Hemos inspeccionado toda la casa Hemos matado a los tres inclinos Que había en ella Y hemos visto la casa Del faro Por primera vez Con gente Aquí ha venido la poli A verme Pero yo Les tengo Un regadito Vale, no hay nadie aquí What the fuck? What the fuck? ¿Dónde está la poli, tío? ¿No había venido a por mí? Me está vacilando el juego ¿Esto qué pasa, tío? ¿Policía? ¿Policía? ¿Hola? ¿Cheriff? ¿What the fuck? O sea, acaba de venir aquí la poli Y no los he visto, tío O sea, acaban de Ser Asesinados o algo, tío O sea, mira Chucky está Conduciendo el vehículo De una policía, ¿vale? O sea, el vehículo policial Eh, no Mierda Espérate un momento ¿La policía dónde se ha metido, Chucky? ¿Me lo quieres decir tú O qué pasa? Me ha parecido curioso Porque en esta casa Siempre se ha visto iluminada Y nunca supimos Quién de verdad Vivía O qué de verdad Se hacía aquí dentro Porque es bastante curiosa Que Chucky al lado del faro Tenga allí un sótano Que ya hemos visto Todo lo que tiene ¿Este tractor lo puedo coger? Hostia que si lo puedo coger, chavales Es el tractor este De mierda Oh, chaval Vale Pues vale, chavales Dicho esto Ahora, con este tractor Sí que podemos ir a por la policía Hemos asinado muchas veces Hemos visto tres mapas Hemos visto Tomorrowland Que ha estado bastante guay Hemos visto Un estudio de radio Que la verdad Está bastante guay Lo que pasa es que había Poca gente trabajando, ¿eh? Poca gente trabajando Igual que la policía Se va a quedar Poca gente trabajando también Ok ¿Qué cojones está pasando, tío? O sea, Michael Es el espíritu Es el que está dentro de Chucky Es el que está dentro del muñeco diabólico Porque acaba de reaparecer Michael Y puedo andar en la muerte A cámara lenta Pero puedo andar Y puedo manejar a Michael Después de la muerte de Chucky O sea, acabo de descubrir algo Que no tenía pensado, ¿eh? O sea, ¿qué cojones? Y ahora, chavales Se me ha quedado el juego así O sea, tal cual, ¿eh? O sea, se me ha quedado el juego A cámara lenta No puedo abrir nada O sea, no puedo abrir Ni ningún mod Ningún nada Y se me ha quedado el juego así Bloqueado a cámara lenta Con la skin de Chucky Con la skin de Michael A cámara lenta Y no puedo hacer absolutamente nada Esta es la máxima velocidad Que puede coger mi juego Lo mismo O sea, la acabo de flipar O sea, cosas random Que pasan con los mods, tío Así que, bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Hemos visto varios mapas con Chucky Hemos asesinado con Chucky Con el muñeco diabólico Así que, bueno Si queréis más vídeos de este tipo Tengo también una skin de Slender Skin de Villanos Skin de un montón de gente Y podemos ir viendo mapas De editor de mapas Pues, con asesinos Así que, nada Un saludo Más de 30.000 likes para más Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!